Y a mis sueños todos, y a mis sueños todos se están conmigo, todos se están conmigo, todos se están conmigo. Oye, si sabes que yo te hice, ¿a qué me faltaste así? Dos, tres, dejo de ti. En tus brazos, a mi lado corazón, a mi lado tú me vivís sin mí. Dos, tres, dejo de ti. Poco se ve, no le pica, si no hay nada por mí. No, no digas que yo te haya que mañeza. Pero ahí te conecte con Y conmigo, vas a unик, dejo de ti. Y conmigo, vas a soap, y conmigo, todas se están conmigo. Dentro de mí, dentro de mí, no queda nada, deseando que me venía, deseando que Dios me cae. Dentro de mí, no queda nada, no queda nada, tengo un beso que sufrí, ahora vivo hasta una cara. Dentro de mí, 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 dentro de Ya no te quiero visitar más, eso es como la pasará He perdido todo el mundo, estoy libre, estoy feliz ¡Gracias!